¡Hola, hola, espaltanos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol y Luna Como veis estamos en el árbol de combate Pero porque vamos a hacer un combate muy especial Que es el combate número 100 De super combates individuales Cosa que estoy flipando No me imaginaba ni de coña que llegaría hasta aquí Y a lo mejor ahora me linchan, ¿no? Pero habremos Habremos tocado el cielo, bueno no, realmente Continúa, se puede seguir jugando más Que he visto gente que ha llegado a 200 y nos ha pasado Pero bueno, aquí lo tenemos Super combate individual ¡Fua! Estoy nerviosa, ¿eh? Mira, mira Tu racha de victorias consecutivas obtenidas hasta el momento Asciende a 99 ¿Quieres participar? Sí Sí Selecciona a los Pokémon con los que vas a luchar Bueno Podemos ir con estos Podemos ir con estos Voy a ir con estos Que son los que estoy usando en el torneo Y me voy a llevar Tapu Koko Marowat Y me voy a llevar a mi preciosa Raffian Que me salva siempre mucho el culete Me la voy a llevar ¿Quieres? Sí Que sea lo que Dios quiera Me molaría que saliera Destra o alguno Alguno de estos que no tengo Pero no sé quién saldrá A ver, a ver, a ver, a ver Bueno Kiabe La verdad es que ya lo tenía Pero a ver si me sale con un set interesante Permíteme que te muestre La gracildanza de mis Pokémon En todo su esplendor ¡Pam! Empezamos Jolines Muy enamorado No me sale de extra No me sale Hay muchos que aún no me han salido Mira, mira El capitán Kiabe Te desafía en el combate Número 100 ¿Vale? O sea Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Talonflame Talonflame tiene muchísimo peligro Creo que Tapu Koko va a atacar antes Y si no ataca antes Tiene la onda Focus Pero Talonflame tiene mucho peligro Ya lo conocéis Bueno Allá vamos Le vamos a hacer un precioso rayo Bien Atacamos antes Me gusta Me mola ¡Bua! Precioso Tapu Marowak Yo creo que me voy a aprovechar Podría cambiar De Pokémon Pero creo que me voy a aprovechar De Electrogenesis ¡Fua! Es que lo he dejado El Empyte Me va a hacer mucho daño Y tanto Si me ha hecho daño ¿Vale? O sea Una brutalidad Es que este se mata ¿Se va a matar? No se ha matado Me acabo de quedarlo oleada Voy a tener que mirar Este combate Porque Mira Si lo sabéis Porque ya sabéis Que me encanta Aprender también De vosotros ¿Por qué no se ha matado Con Envite e Ignio? También es verdad Que estoy súper cansada Pero Debería haberse suicidado El mismo ¿No? O sea He hecho muy poco daño Es que no me he dado cuenta Estaba mirando a otro lado Y no me he dado cuenta Y ahora no sé qué he hecho Ahora no sé qué he hecho ¡Ober! Concéntrate Esto ya estaba Estaba listo ¡Oh! 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 Sorpresa A tomar por saco Tapu A tomar por saquete Tapu Es que se debería haber matado Con Envite e Ignio No lo entiendo Eficaz Podemos Recurrir Mira que bonita Me encanta mi Raffian Ya sabéis que es Toxapex Voy a hacer Bunker A ver si me ataca Físicamente ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! Preciosos Que vais a morir Vais a morir como más me gusta De puro veneno ¡De puro veneno! Vamos a meterle un escaldar Por hacer algo ¿Sabéis? ¡Oh! ¡Qué majo! Espero que no se me encargue a Toxa ¡Mmm! Mira, 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 mira Mira, mira Qué bonito Cómo le desciende todo ¿Le meto recuperación? ¿Sobrevivirá? No lo sé Me voy a meter recuperación Me va a hacer pupita Pupita ¡Oh! Es la primera vez ¿Eh? Que veis morir a Toxa No lo han hecho bien Bueno, no pasa nada Nos queda Marawak Aún sigo loleada Por el envite Igneo Sigo muy Aunque el que también recibe daño Es que no entiendo la vida Venga Ese veneno Vamos allá Vamos allá ¡Uf! Aún voy a perder Ojo, cuidado Que está la cosa muy, muy chunga Voy a ver si hace protección Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Es que protección fallará Tengo que, tengo que jugarme la con protección Ha fallado ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué potra! ¡Qué potra! ¡Qué potra he tenido! ¡Madre mía! Estaba muerta Estaba súper muerta ¿Cómo es que no atacó con avalancha? ¡Dios! Me he salvado por el Por los pelillos del culo Tío Estaba muerta Tío Estaba muerta Al menos siempre nos quedará el baile Tío Estaba súper fiambre Madre mía Madre mía Madre mía Lo que Que sí que quiero que me comentéis O no lo he visto O sea que volveré Me voy a guardar el vídeo No Voy a guardar el vídeo de combate Porque tengo que ver lo del enviteguiño Porque me ha dejado súper loleada No he entendido No sé si tenía algo por ahí Pero era el palo de Aún sigo rayada con eso He flipado ¿Vale? Porque estaba muerta Muerta No sé si lo voy a reclutar Pero A ver Y vamos a pausar Pero es eso Me he quedado flipando Estaba súper muerta Estaba súper muerta Y he sobrevivido por potra Esto sí que ha sido potra Total A veces pasa Pero estaba muerta Madre mía Pues nada Es faltarnos Hemos sobrevivido al combate Bien No sé ni cómo Y mira que al principio Lo llevaba bastante bien Pero se me ha torcido todo De una manera Brutalísima Pero bueno Al final ha ido bien Seguid ¿Vale? Seguid luchando Seguid subiendo En el árbol de combate Para conseguir puntos de batalla Y Recordad que podéis compartir Vuestras estrategias Estos días se me rompió el PC Y por eso se ha quedado Todo un poquito en stand-by Pero podéis compartir Vuestras propias estrategias Para que así yo las enseñe Al mundo Y todos aprendamos Un poquillo más La verdad es que he tenido Muchísima suerte En este combate Pero a veces la suerte También está ahí En los combates Pokémon Hay que contar también Con que a veces Vamos a tener mala suerte Y otras veces Vamos a tener muy buena suerte Así que nada Espaltanos Ya no me enrollo más Bye bye ¡Ostria, ostria, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Eso es lo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Porque es la delusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja